¡Muchas gracias! Sígueme Kirin El maestro El maestro Bueno, pues aquí llegaron Llegaron dos luchadores espectaculares Donde Voló que está la gente Llegaron de dos hombres Pero aquí viene Aquí viene el contestino Aquí viene el poder Bernardo de las transacciones Un hombre Que vino a ser la espalda Con la marca Y le recibo Si Es 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 El maestro Que no es bien arreglado Es 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 El maestro Llegaron doscientos seis puestos de movimiento Uno Es 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 y quiero la música del señor por favor pero en la música es poca quiere decir algo el señor le robaron su vestimenta que se la regrese nada más no vamos a hacer investigaciones nada presentamos a la palca ¿sabes qué? el primero cabrón el primero hijo de fantasta si le hace que me ha hablado el nombre cabrón yo me lozco a la palca de Suda no a esta palca importadora así es que yo cállese que cabrón así es que el concepto de la mina de esta noche en este rancho en este pueblo nosotros no luchamos si no es con la palca no quiero ver a la palca no hay como un porque nosotros somos unos verdaderos luchadores de clase mundial así es que señor la señorita va a salir embarazada a la palca dejo mi maleta y un pinche en la tarea me gancho me va a la botana yo pienso yo pienso lo que si pienso que sustes tu ojete si 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 se Si se puede, si se puede, si se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así le pego a mi vieja, cabrón eres! ¡Gracias! ¡Sí se puede! 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 ¡Ulero! 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 ¡Vaja, Vaja, Vaja, Vaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué te huele? ¡Dátelo al pantalma! ¡Dátelo al pantalma! ¡Ay! ¡Dale la mano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Digüe! ¡Digüe! ¡Digüe de los holandeses! ¡Digüe de los holandeses! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Panque! ¡Panque! ¡Chile! 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 ¡Ay cabrón! ¡Ay es el no! ¡Es el no! ¡Chile! ¡Ven a este güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!